Oye, no te pregunte como es que se hace, si no, quienes son los que lo hacen, papi, estos son los zapatos, respeta, tu sabes, dinero familia, bueno frente de menos. Mira que me preguntan, y yo le repito, no ha pasado nada, mami, todo está igualito, mira que me preguntan, y yo le repito, no ha pasado nada, el cuartito está igualito. Que si no va a ser lo mismo, que no va a sonar igual, si, es lo que otro es por tu marido, mi corazón viene con mi calla, siempre queda el comunel, que me gusta, no es tu vecindario, solo te la dudo, pa' que se te mueva el tarte, si te va a dar, que te dejo, en la manera que tú le traves, llevas tiempo por la club, pero yo siento así de hecho, ahora no te pones calma, jamás despacito, con que lo se besito, interiorista a los locitos, que no me vas a donar, esto aquí está igualito. Mira que me preguntan, y yo le repito, no ha pasado nada, el cuartito está igualito, lo tuyo es de mentira, lo mío es de verdad, yo canto pa' mi gente, lo tuyo es de verdad. ¿Y qué será, qué será, qué será, qué será, que de la manta se cae, cuando canto con mi piquete, enemigo baila, baila, baila. Estoy aquí, sigo estando presente, textura de la vida, detrás de la gente que va, yo no puedo darles el gusto, al contrario, de lo que pasaron con tu, cuando oyeron que te está sonando sin fallo, que cualquiera de los nuevos es tu niña un caballo, yo te sentí en la calle, papi, hablando de mil ignorantes, y yo estoy en la calle. Mira que me preguntan, y yo le repito, no ha pasado nada, mami, todo está igualito. Mira que me preguntan, mira que me preguntan, y yo le repito, no ha pasado nada, el cuartito está igualito. Ahora camina, que no quiero verte, que te va a dar, que hacemos mucha suerte. Ahora camina, que no quiero verte, que te vaya, que deseo mucha suerte Ahora camina, que no quiero verte, que te vaya, que deseo mucha suerte Por caminar, que no quiero perder Que se van a quedar, que se vamos a hacer No es lo sin tanto palabrero, mira, le pongo solo la bandera Ellos saben, me lo digo yo, que, oye, yo vengo entera Mira, así que esto es loco capaz, yo loco capaz Y en la me bajito, y en la me bajito Que no he pasado nada caballero Ahora camina, que no quiero perder Que te va a quedar, te deseo mucha suerte Ahora camina, que no quiero perder Que te va a quedar, te deseo mucha suerte Ahora camina, que no quiero perder Que te va a quedar, deseo mucha suerte A la camina, que no quiero verte Que te va a quedar, deseo mucha suerte ¿Oíste? Oye, no te pregunten como este se hace Si, no